Hola hermano de La Paz, Baja California Sur, y como me quedo este, este almuerzo que le hice a los papás, hice mole carne de res y unas tortillas, y desde la mañana le hice su cafecito, y bueno, eso fue lo que hice hoy, y se acabó el día de las fiestas, esperamos si Dios quiere, para el otro año vamos a hacer lo mismo. Bueno, es todo hermano, un saludo para ustedes, y para cada quien de ustedes, y por su familia, sus hijos, sus esposas, cuídense bien, cuídense mucho, igual le mando otro saludo a Domi, desde Oaxaca, y los quiero mucho a todos, saludos para Soledad también, y con toda su familia, y mi hijado Julio, y es todo hermano, hasta pronto, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.